Rik, no te me enfades, guapo Venga, loco Espero que voy a quittear aquí Y ahora volver a abrir el juego Solo un momento No te me enfades Yo tengo muy mala hostia, me enfado enseguida, chaval Es muy peligroso No jugar con Rik Estoy en un asalto por si te quieres unir Estoy cazando el terror con el tanque Tanto concentrado Bueno, tanto concentrado Avante, destrucete el objetivo Colados Colados Hemos armado el objetivo alfa What the fuck, se ha colgado Me cago en su puta madre Un asalto por enemigo Un asalto por enemigo Un asalto por enemigo Hemos armado el objetivo alfa Hemos armado el objetivo alfa Habrá que tocarle un voltaje realmente 11 a 0 Tranquilamente, maldita sea Oh, oh, me revienta, me revienta Uh, 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 me están tirando de todo Está muertísimo 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 ¿Qué pasa? 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 las piezas viejas están en garantía y cambiar la gráfica con lo que saque de las piezas esas para comprarme una gráfica 1.086 08 madre mía si viene gente por debajo